El más reciente caso de corrupción se descubrió esta semana en el INVIMA, lo que demuestra que es urgente tomar medidas frente a este flagelo. Ante el llamado del presidente Iván Duque de dar trámite con urgencia al paquete legislativo, algunos sectores políticos se pronunciaron. Todo ese paquete anticorrupción que acaba de presentar el presidente de la República, no tendremos otra obligación distinta a debatirlo y aprobarlo con urgencia. Ese será el mejor mensaje que podamos enviarle nosotros a la opinión pública nacional. Para el representante a la Cámara del Polo Democrático, Jorge Gómez, el aval de casi 12 millones de colombianos debe tomarse como un llamado contundente a la aprobación. Nosotros vamos a presentar unas iniciativas propias del polo que no están en el paquete pero que creemos que son importantes, sobre todo lo que tiene que ver con aspectos tributarios que hacen parte de la cadena de la corrupción, pero en general el espíritu de las normas como están planteadas lo apoyamos. Por el momento se pretende que el paquete anticorrupción avance en la mesa técnica conformada por el gobierno nacional.